El especialista es Izquierdos, atención, le va a dar a Yala, no me diga que Paolo, gol de Lanús, lo hizo Paolo Gols, señoras y señores, a los 19 minutos de este primer tiempo, Paolo, que tremendo, Paolo Gols, el capitán, lo hizo, Lanús uno, Caracas cero, a Yala, a Costa, le va a pasar Maxi, se viene Lautaro, atención, puede ser, y entonces, penal, penal para Lanús, marcó el señor Carrillo, le quedaba larguísima la pelota a Lautaro, penal marcó el árbitro, se va a adelantar, gol, Paolo, Gol, gol, de Lanús lo hizo Paolo, Paolo Gols pone el segundo tanto en Venezuela, señores, Lanús dos, Caracas cero, Paolo lo hizo.